Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gladys, ¿cómo ha estado? Rosa Hilda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Gracias a Dios. Bien. ¿Cómo siguió su dolor de cabezas? Nos quedamos preocupados aquel día que iba a ir, ¿verdad? De emergencia, ¿verdad? No, directo a los planes voy a ir, porque sigo con tos. Todavía está con dolores. Fíjense que es que es tos y ese día había tosido demasiado que la cabeza la sentía hueca. Ay, sí, es que lo que pasa es que cuando son procesos así, son, duele hasta el alma, ¿verdad? Estar enfermo. Yo pasé una etapa así. A mí me arrancaron, quiero ver, me extrajeron hace como dos meses, quizás, un poco más, tres meses, las dos cordales, ¿verdad? Mala idea, ¿verdad? Los cordales, ¿verdad? Y fue terrible. Dicen que los hombres somos más llorones, ¿verdad? Que las mujeres, no sé si es algo cierto, ¿verdad? Corríjanme, ¿verdad? Si es así. Pero a mí me dolió, o sea, hasta para respirar me dolía. O sea, una cosa increíble y de por sí no me curaba porque el médico, el odontólogo insistía que había que dejar que se hiciera un caoblo, ¿verdad? Me mantuvo todavía como 40 minutos en la silla, ¿verdad? Entonces estaba así. Y de ahí, de ribete, manejé yo, ¿verdad? Entonces imagínense. Pero yo pensé, un par de extracciones, no pasa nada, ¿verdad? Bueno. Y de ahí, ¿verdad? Y vea que duele. Sí. Para aquellos que no lo han hecho, una por una, no hagan eso, ¿verdad? Yo, las dos fueron de una sola, ¿verdad? Imagínense si se pone a manejar uno después. Increíble. Bueno, queremos agradecer a los que se están conectando en este momento. Esta noche tenemos, indudablemente, un tema que se llama procesos de selección. Estaremos viendo un proceso llamado CLIP-B, ¿verdad? Es un proceso muy propio, ¿verdad? Un proceso manifestante. Cuando hablo de manifestante es que deja en evidencia algunas de las etapas que debemos seguir. CLIP-B es un programa directamente anglosajón, nacido, formulado, generado, pero se ha ido perfeccionando poco a poco y tuvo su mayor, después de la pandemia, su mayor vértice, ¿verdad? De crecimiento. No sin antes el saber que es una estructura que nos va a dejar un proceso claramente establecido en cinco etapas, ¿verdad? Yo, en lo personal, estoy muy, muy animoso de poderlo compartir con ustedes, explicárselos, ¿verdad? Establecerlos. Y es una herramienta muy buena. Es una herramienta muy buena. Siempre recordarles algunas de las premisas. Me piden siempre de Insafor y de parte de Inglés Corporativo, recordarles que su cámara es importante que esté encendida. Número dos, recordarles que nuestra agenda será siempre el poder tener una conferencia y luego de la conferencia, pues pasamos lista, ¿verdad? Y al momento de pasar lista, usted, pues, nos señala con qué se queda, ¿verdad? Con qué se queda. Indudablemente es muy amplio el espectro en el cual estamos manejando nuestra estructura formativa, pero muy agradable. Yo, yo, en lo personal, sé que es muy agradable. Y más cuando hablamos de procesos de selección, que tiene que ver con reclutamiento, selección, contratación, planes de carrera, tiene que ver con todos estos procesos. Es una, es una área muy, muy amplia, ¿verdad? Muy versátil también, ¿verdad? Se acomoda. Acabamos de estar con el, el, el grupo anterior viendo lo versátil que puede ser. Lo mismo debe ser el profesional, debe ser versátil. Hay tres, tres cosas que los hemos repetido, ¿verdad? La autoformación, el autoconocimiento, ¿verdad? Y la autoexploración. Es decir, no sirve de nada tener un documento. Como alguien me dijo hace poco, las inteligencias artificiales no sirven. Y yo le pregunté, ¿por qué piensa eso? Ah, es que, únicamente las estuve ocupando y me aburrieron. Y yo solo escuché, ¿verdad? Luego vi cómo él estaba operando, indudablemente. Cuando usted no sabe ocupar una herramienta, le parece de lo más, de lo más terrible, ¿verdad? Que puede, que puede existir. Entonces, pero, indudablemente, el uso que podamos darle a cualquier herramienta depende mucho de nosotros. Hay algo, y los que están acá en el área de talento humano saben que hay que medir es la actitud, ¿verdad? La actitud. Cualquier cosa puede ser mejorable cuando la actitud es correcta. ¿Verdad? Alguien me decía, es que no puedo. Es la actitud. Es que es demasiado tiempo. Es la actitud. Es desarrollo. Y alguien en la maestría esta semana me decía, pero ¿cómo hago para poder mejorar? Pues, tiene que autoformarse. Pues, yo quiero algo. Me decía, imagínese las palabras. Quiero algo sencillo, fácil y, por supuesto, que no me cueste. Entonces, le dije yo, está en el indicado, en el modo no indicado. Las cosas que no cuestan, de repente, son fáciles, así que se vayan. Entonces, es un proceso, es un hábito. Los hábitos no nacen de la noche a la mañana. Tienen que estar en permanencia, ¿verdad? Hay un hábito claramente establecido. Entonces, recordarles en este proceso de aprendizaje informativo que estamos, siempre sus cámaras encendidas, recordarles que les piden, en este caso, tener los 60 minutos de su clase en promedio. Y, por supuesto, el poder estar siempre, la motivación debe ser de parte de uno. Hoy estaba escuchando a un conferencista por 35 minutos. Y, qué curioso, yo la estaba escuchando virtualmente. Era una conferencia virtual y presencial. La primera fila del conferencista, yo me quedé, le voy a ser muy honesto, me quedé para poder ver la incidencia. La primera fila y el camarón, fue lo que lo hacía, comprometración, ventaja, alevosía, cohecho y ganas de exhibirlo. Estaban dormidos. Y era una sala, más o menos, de 500 personas. Estaban totalmente dormidos, de verdad, estaban dormidos. Y yo me reía, pero yo decía yo, ¿cómo es posible? Pero si está en la primera fila, yo me bajo con el micrófono y si veo que es algún problema de cansancio, empiezo a hablarles al oído, no sé, la gente que se empiece a reír, no sé, ¿verdad? Algo, habrá que despertar a la gente, no puede ser posible. Entonces, yo le prometo que lo que traigo ahora le va a servir. Es una herramienta. Es una herramienta y hemos tratado como en Zafor y como inglés corporativo que siempre sea útil lo que usted tiene. Pero, pero, como le decía a la estudiante de la maestría, por cierto, gerente de talento humano, le decía, si no tiene fundamento, no va a poder aplicar ciertos procesos. Los procesos los logramos cuando tenemos fundamento y el fundamento es, queramos o no, una línea teórica. Entender, por ejemplo, ¿qué es una línea teórica? Entender lo que es, en este caso, un proceso formativo. ¿Qué entendemos por proceso formativo? Es una línea teórica, ¿verdad? ¿Cómo lo definimos? Es como cuando usted le pregunta a alguien, ¿cómo te definís? Pues no sé, pues exactamente, no sabe ni cómo definirse, ¿verdad? Hombre o mujer, pues no sé, no sabe ni cómo definirse. Ingeniero o licenciado, pues no sabe. Imagínense, o sea, no sabe cómo definirse. Es un problema grande, ¿verdad?, que tenemos. Entonces, le prometo que, en este caso, y si hay alguno que se duerme, no se preocupe que llego hasta su sala, ¿verdad?, para que no se duerman, es mentira, ¿verdad? Agradezco la presencia de todos, ¿verdad? Siempre recordarles, su cámara es importante. Las ocho con ocho minutitos, creo que ya les dimos, hay un espacio a los que vienen, sé que algunos vienen cansados. Gracias, gracias. Por eso, le prometo siempre que en la clase tendremos algo fresco, algo que le pueda ser útil. Nunca tendremos algo que no le sea útil. Es versátil, los contenidos los desarrollamos de una forma versátil, de acuerdo a lo que se pueda acomodar, no solo para la gente de talento humano, sino para aquellas personas que tienen otras profesiones y puedan asumir también el reto de apropiarse. Usted no sabe cómo la vida da vuelta. La vida da vuelta y de repente se va a encontrar, como este servidor, sentado a la par de un señor, que le pregunta algo y usted no sabe, y ese señor de repente le pueda dar un proceso de trabajo sustancial, ¿verdad? Y de repente se encuentra usted frente a algo que usted fue formado, pero de repente usted dice, ya no me acuerdo de eso, porque la formación no fue significativa. Entonces, déjeme entonces presentarle lo que en la clase tenemos ahora. Es un apartado muy, muy especial. Le prometo que en este caso no se va a llevar algo que no le sirva. En los procesos de selección, ese es el contexto, está la parte de reclutamiento, selección, contratación y planes de carrera. Vamos a hacer un framing, ¿verdad? Un encuadre en esos procesos de selección. Y en esos procesos encontramos algo sumamente interesante. Algo que se llama selección a través de ClipD. Y vamos a conocer qué son los procesos de selección a través de ClipD. Vamos a describir las etapas que tiene ClipD. Y al final, el objeto, la competencia, lo que queremos nosotros lograr es que usted pueda identificar los procesos de selección a través de ClipD. ¿Qué es ClipD? Bueno, entremos un poco en materia. Cuando hablamos de ClipD, en este caso, es un proceso a través del cual se puede utilizar. ClipD tiene tres raíces, tres raíces. Una de ellas es para la selección de personal. La otra es para la parte de formación especializada en atención al cliente. Y la tercera es, en este caso, en todo lo que es la búsqueda de la filosofía de la empresa. Pero nosotros nos vamos a quedar, en este momento, con selección, en este caso, del personal. ClipD es un proceso que nace en Estados Unidos, exactamente en Minnesota, y se desarrolla exactamente ahí por el año 2012, como una de las vertientes de cómo se selecciona. pasa por toda Latinoamérica y empieza a tener evoluciones de acuerdo a los contextos, de acuerdo a necesidades. En ese marco, se establece una línea de cinco etapas, que son las que vamos a ver ahora, de cómo se selecciona desde un punto de vista particular. Y usted me dice, ¿de dónde viene ClipD? Bueno, era sencillo. Son todos aquellos elementos que, a simple vista, no se ven. Son elementos secundarios que no se pueden observar. Por eso se llama ClipD. Los elementos primarios son aquellos que no cuestan identificarlos. Pero hay elementos secundarios que son a los que hay que ponerle atención. Por ejemplo, hay cosas de personalidad que pasamos por alto. Puntualidad, pasamos por alto. Trabajo en equipo con personas, en este caso, intolerantes a la parte de religión, a la parte política, a la parte deportiva. Y hablo de la parte deportiva. Yo acabo de tener este fin de semana un caso de... Un amigo me llamaba y me decía, ¿qué hago? Dos personas se han discutido porque pertenecían a dos equipos diferentes y hubo un problema en el trabajo. En el trabajo, imagínense. Los dos con el teléfono en el trabajo. Entonces, tiene esa particularidad de descubrir aquello que no está en primer plano, pero que es importante. Indudablemente, empleamos, en este caso, un ámbito, Gleed B, tiene mucho que ver con la parte virtual. Más que la parte presencial, en la parte virtual. Y si ahora usted, en este caso, me dice, Marvin, ¿con qué me podría quedar yo? Pues, en este caso, presenciando cuáles son las etapas que puedan ser útiles. Es todo un proceso sistemático. Para mí es sistémico. Y cuando hablo de sistémico, significa que si quita alguna parte, puede ser que hay una afectación negativa o positiva. Pero, yo le digo, para mí no hay una verdad absoluta, solo Dios, ¿verdad? Que no cambie. Pero, para mí, es que usted puede observar, precisar, analizar, comprender, encuadrar y sacar su mejor provecho. Las segundas opciones, no hay que dejarlas a un lado. Por ejemplo, casi siempre, cuando llega una persona que vamos a entrevistar, siempre noto qué tanto una persona se puede estar moviendo frente a una entrevista. No sé si usted ha visto esa particularidad. Cuando alguien ni siquiera ha preparado su teléfono y, por A, B, C motivo, pero ya se le avisó con dos, tres tiempos, ¿verdad? Una semana que va a tener esa entrevista y la persona ni siquiera en este caso tiene la particularidad de colocar el teléfono en una parte donde podamos dialogar y platicar, pues usted va evaluando un poco si la persona es la más indicada, ¿verdad? Le digo por esto porque yo me he metido muchas veces a ser candidato para conocer los procesos de cómo se eleccionan. Es una investigación muy propia que yo hacía antes de la pandemia. Metía entrecortado mi hoja de vida y me gustaba que me entrevistaran. Era una parte de mi investigación. Eso me permitía saber cuáles eran las tendencias que de repente tenían algunas áreas, indudablemente, en donde fueran competencias mías, ¿verdad? Entonces, había unos procesos que realmente son de los años 70, ¿verdad? Recuerdo que me pusieron a hacer un examen psicológico, ¿verdad? Que eran más o menos 72 páginas, si no mal recuerdo, en una empresa. Y yo cuando iba por la 37, cuando vi que se levantó, yo me fui, ¿verdad? Me fui. Entonces, era una angustia, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Bueno, es un mamotreto, no sé qué más me van a preguntar, el nombre de mi tía, el nombre de mi tío, muertos, vivos, ¿verdad? Todos clonalizados, lo que sea, ¿verdad? Había, me preguntaban, imagínense que me preguntaban si yo tenía, en este caso, parientes en Australia. Y yo me puse a pensar en el momento, es una buena pregunta, nunca me he hecho esa pregunta, ¿tendría algún pariente en Australia? ¿Verdad? Y no, y la entrevista era para, para ser gerente de marketing. ¿Verdad? Yo entrevisto a la gente, yo dije yo, tendría, y hasta este momento, de pronto, tendría a alguien que desconozco. Es una cosa, ¿verdad? Las cosas, a los salvadoreños le gusta decir que es lo complejo, es algo difícil. Eso le encanta a los salvadoreños. Pero al profesional, normalmente, y veámoslo, Steve Jobs, ¿verdad? Decía que lo complejo, lo había hecho sencillo. La computadora gigante, lo llevó a un teléfono. ¿Verdad? Y fue algo, un complejo, hecho sencillo. Déjenme entonces compartir clip B. Segundas opciones, que a veces pasamos por alto, pero, desde la parte virtual, desde la parte que nosotros necesitamos. Ojo, con estos elementos, algunas de estas, a veces baja el costo, a veces se mantiene, de repente, depende cuál es el enfoque. Cuando hablamos de selección de personal, clip B establece fases. La primera fase que establece es una revisión digital y evaluación de las competencias blandas. Eso es un, el primer toque que hace esto. Hay que revisar, hay que hacer una revisión de la presencia en redes sociales. ¿Pero por qué? Lo hemos venido diciendo. Se examinan los perfiles de redes sociales de los candidatos para obtener información adicional sobre personalidad, valores y estilo de comunicación. Lo que usted encuentra en redes sociales es lo que, tarde o temprano, saldrá a la luz. ¿Verdad? Saldrá a la luz. Acabamos de estar, acabo de estar en comunicación con un call center grande. Entre ellos me, tienen un problema serio. ¿Verdad? Las personas que han estado trabajando con ellos o que trabajan con ellos publican todo en redes sociales. Publican todo. Todo, 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 aunque usted no lo crea, todo. Y todo es todo. Entonces, la revisión de redes sociales, realmente, Clip B lo traía desde el impacto que tuvo. ¿Por qué lo traía? ¿No es hace poco? No, no, no. Esto se tomó como base cuando ganó el presidente Obama. Obama ganó por mucha influencia de las redes sociales, un porcentaje grande. En este caso, fue la penetración de su candidatura a través del proceso de redes sociales. Y cómo estas se establecían de una manera directa. En la primera, entonces, hay que hacer una revisión digital y evaluación de las competencias blandas. Y esto tiene, indudablemente, una clara línea. Hay que utilizar las plataformas de evaluación en línea para poderlas hacer. Marja, hoy sí, ¿verdad? Hoy lo dije correctamente. Hoy sí. Marja, hoy me tiene que dar un premio. Hoy me tiene que dar un premio. Una consulta con eso de las revisiones en las redes sociales. Si usted no es, o bueno, no sé si usted es muy atrasada, pero si usted no es, no tiene amistad con la persona, solo ve lo superficial. ¿Cómo hace para revisar bien esa parte? Sencillo. Hace lo que algunas empresas le proveen. Le suministra una hoja en donde la persona autoriza en la revisión de sus redes sociales que son personales. Da una autorización la persona, al igual que cuando usted hace un préstamo bancario, ¿verdad? Donde le dan todos los datos aunque usted no quiera, ¿verdad? Usted dice, ¿quiere el crédito? ¿Verdad? ¿Quiere estar con nosotros? Nos tiene que dar una autorización de que podemos vender todos sus datos, ¿verdad? Los datos nuestros los tiene en medio mundo. Me dice, mire, podemos dar su teléfono, pues ya todos los bancos lo tienen el teléfono, ¿verdad? Podemos dar su dirección, si todos saben, ¿verdad? Dónde está la dirección. Entonces, el consejo y lo que hacen muchas empresas es una carta de autorización de parte antes de iniciar el proceso y que las personas puedan ceder su acceso, ¿verdad? O simplemente que las pongan públicas, ¿verdad? Por ejemplo, conozco a dos empresas grandes que lo que ellos hacen es que por un tiempo de dos semanas les permite, o sea, desde ese momento que ellos hacen al día siguiente tienen que estar públicas, ¿verdad? Entonces, les permite en este caso visualizar, ¿verdad? Y firman, ¿verdad? Firman, ¿verdad? Hay que tener la autorización, hay que tener la autorización. Eso es uno de las fases que se han estado utilizando en los procedimientos, la firman, ¿verdad? Si la persona autoriza, pues ni el Papa ni San Isidro de las casas de arriba podría oponerse, ¿verdad? Y ni las señoras aquellas que andaban ahí en el viral, ¿verdad? Que venían de Estados Unidos ahí en el Dula Ula se podrían oponer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido. Hay que tener autorización, indudablemente. En donde no nos piden autorización son en aeropuertos, en los aeropuertos, ¿verdad? Ahí no nos piden autorización. Yo recuerdo haber entrado al aeropuerto de Miami y me pidieron mi teléfono y me dijeron desbloquealo. Entonces, yo le dije, claro, usted no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, ya cuando le puedan pedir una banca en línea o algo así, pero lo que se meten a revisar son sus redes sociales. Redes sociales porque tienen un vinculativo sobre, en este caso, emociones, el tipo de comunicación, el tipo de adquisición de redes con otras personas que puedan ser vinculantes o posibles peligros, ¿verdad? en este caso para los gobiernos podía ser, pero para nosotros podía ser una persona. Imagínese, usted se encuentra con un perfil de alguien que usted ve que todos los comentarios que ha hecho están en lenguaje no 3X, sino 10X, ¿verdad? Y que ha vinculado en este caso documentos y usted, yo veo a veces en el ex Twitter, hoy ex, ¿verdad? Entonces, yo veo cómo de repente puede ser un problema. Entonces, la capacidad, miren, es algo comprobable en algunas personas. Alguien me decía, yo tenía Twitter para poder ir a expresarme libremente. Ahí podía encontrar usted todo lo que pensaba de la tía, de la abuela, del primo, del jefe, del de recursos humanos, del del talento humano, de cuándo le pagaron, cuándo no le pagaron, que si está embarazada, si está, entonces, todas las partes, entonces, las expresiones están claramente establecidas. Alguien me dice, no siempre lo mismo. Sí, depende en este caso de las personas. Cuando no hay nada que ocultar, pues no hay problema, pero tiene que tener autorización. Eso sí, para evitarse cualquier problema legal. Y acá, los que son personas que, jurídicos, saben muy bien, con autorización propia, ¿verdad? Pues no hay ningún inconveniente, ¿verdad? en esas áreas. Por ejemplo, inteligencia emocional, las podemos medir ahí. A mí me encanta, ¿verdad? Yo, en mis redes sociales, me encanta cuando a alguien de repente no le gusta el mensaje que yo publico. Yo no publico exámenes, mensajes controvertidos, mensajes muy, muy, muy parco, ¿verdad? Muy de motivación, y todo. Cuando veo que alguien empieza de esos haters, ¿verdad? Directamente, a mí me encanta, porque me da, en este caso, movilidad, me da, en este caso, que otros comenten, hay unos que ni siquiera los conozco, se meten a defenderme, ni saben quién soy. Yo digo, estoy interactivo, ¿verdad? Me crece mi nivel de frecuencia, ¿verdad? Pero podemos notar la resiliencia también, qué tan adaptables son. Yo he visto de personas que hemos entrevistado, de gente que de repente ha estado en otro trabajo que dice, odio mi trabajo, detesto mi trabajo, wow, yo veo eso, digo yo, no, esa gente no debe estar acá. O sea, independientemente, alguien me diría, sí, pero que usted no sabe que, sí, pero hay que saber manejar las emociones, ¿verdad? Yo, de repente, puede ser que esté en desacuerdo con alguien, pero debo saber manejar mis emociones. Imagínese que usted, que va a manejar, en este caso, un vehículo y de repente, como mirábamos un par de accidentes, ustedes lo vieron ahora en línea, terribles accidentes, terribles, ¿verdad? Tienen que tener manejo de emociones, resiliencia. Imagínese que tenga usted a una persona, imagínese, va a contratar a un gerente, en este caso, del área financiera, que por cierto, nos toca el día de mañana, financiera, que se deprime. Imagínese, un tipo que esté deprimido, un tipo que tenga ataques de ansiedad, pero ansiedad extrema, un tipo que de repente tenga problemas con la bebida, un tipo que tenga problemas con las relaciones interpersonales y un tipo que de repente tenga problemas ocultos, que usted no lo sabe, de cualquier índole, entonces, lo adaptable ni siquiera va a poder tener. Entonces, es importante conocer el perfil. Y más para una área que es sensible. Yo no estoy diciendo discriminación, solo estoy diciendo conocimiento. Al final, son las empresas al final quienes toman la decisión de contratar. Por ejemplo, yo le decía a un colega que él necesitaba un perito, pero el perito tenía un problema gravemente y él lo dijo. Tengo problemas con la bebida y aún así lo contrataron. Y yo, ¿qué le puedo decir? Entonces, ClickBee dice, pongan atención muy bien en la parte de evaluar las competencias blandas en la parte de ejercicios. Por ejemplo, yo tuve una experiencia exactamente hace dos meses. Tuvimos una entrevista virtual y le mandé el link en el momento a la persona y cuando la persona vio un video que duraba exactamente diez segundos, la persona me dijo el video que me está presentando ofende totalmente todos mis criterios de vida. Por lo cual, me siento dañado en todo. Menos mal que el video no lo había hecho yo, sino que era en este caso de la empresa. Y le digo yo, bueno, le ofrezco una disculpa, le digo yo y voy a revisar el video. Yo el video lo hemos ocupado por cerca de seis meses. El video lo renovamos cada seis meses. Pero no se preocupe, yo voy a revisarlo y le vamos a notificar a usted cómo seguimos con su proceso. ¿Verdad? Y casi se me sale a mí la frase aquella. No nos llame, nosotros le llamaremos. Casi, ¿verdad? Pero no, no se me salió. Indudablemente tenemos una persona y ¿sabe lo que salía en este caso del video? Era únicamente una ranita que salta claramente en cinco pasos y la ranita se pega en la pared y cuando quita las patitas, en este caso, quedan reflejadas algunas palabras. Las personas tienen que, en este caso, decir cuáles son las palabras. Las palabras no tienen mayor ciencia, son palabras, en este caso, que tienen que ver con alegría y con tristeza. Sencillo, eso es todo. Entonces, había un problema ahí, ¿verdad? para los que son ahí, sabe que es un problema. Es alguien de repente que quizás no estaba en los niveles mínimos. Fase dos, la evaluación de habilidades técnica virtual y las técnicas de entrevistas. Acabamos con el grupo anterior hablando sobre esto. Las pruebas de evaluación técnica cuando se hacen por entrevista tienen que tomar en cuenta que las habilidades de conocimiento deben estar preparadas en dos rangos. La parte asincrónica y la parte sincrónica. La sincrónica es esta que estamos nosotros. La asincrónica es que le envío el link para la plataforma, ingresa, usted me dice, pero si no, bueno, entonces yo estoy hablando de alguien que pueda tener esas competencias. Esta es para estas competencias. Si no, le nombro una empresa grande, ¿verdad? Ustedes lo saben mejor, una empresa grande que cambió a sus vendedores por una aplicación, usted sabe, ¿verdad? De una empresa grande en donde ya las tiendas tendrían que hacer su venta, ¿verdad? Su pedido a través de una aplicación totalmente modernizado y aquel que quería pedir la bebida pues tenía que ingresar a la plataforma. Las videoentrevistas asincrónicas le permiten en determinado momento tomar en cuenta, por ejemplo, la plataforma que están de moda es que la persona ingrese y le pide que abra la cámara, pero la plataforma no a usted. Entonces, la persona en este caso cuando ingresa hay una cámara que le registra toda la información de cómo está haciendo el ejercicio por ejemplo, es interesante cuando le ponen un pequeño video de tres a cinco segundos para ver si se ríe, no se ríe, para ver si en este caso cuál es su respuesta y por supuesto cuál es su limitante, ¿verdad? Estas son evaluaciones indudablemente muy determinantes que nos permiten establecer vínculos. fase tres, entrevistas virtuales y simulaciones. Los simuladores virtuales ahora ustedes lo saben muy bien, lo hemos estado viendo. Hay una gama de simuladores, entrevistas a través de realidad virtual, por ejemplo, los links de realidad virtual están muy de moda en este momento. En tres empresas que he estado hace menos de tres semanas, ellos ocupan los links de realidad virtual, ¿verdad? ocupan bastante los entornos virtuales para simular situaciones laborales que permiten evaluar comportamientos y escenarios de las personas, las simulaciones y juegos de roles para tomar decisiones, cómo una persona va a tomar un rol, la resolución de problemas, las habilidades de liderazgo. Por ejemplo, hay un video que creo que ustedes ya lo conocen, el video sale y en este caso el oso presenta un problema a las dos personas y el tercero no se ha dado cuenta que es el que están entrevistando y le dice que tiene un problema de hambre, ¿qué hacemos? Uno le dice no tengo yo dinero, pero usted tiene comida, ¿verdad? Una mano se supone que tiene comida. Entonces, liderazgo, liderazgo es importante. Cuarta, y esta yo quiero que le ponga a usted atención porque esta es como la punta del iceberg que estamos utilizando en este momento. Yo tengo aproximadamente dos años y medio de estar ocupando Big Data. La Big Data me permite tomar decisiones no únicamente con quiero ver quiénes están pensando en la clase, inferencialmente, no. Los análisis de los datos y una evaluación multidimensional me permite a mí tener decisiones basadas en hechos. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en este momento con una data que nos ha pedido una institución financiera para sacar una tarjeta de crédito acá cerca de Ciudad Merliot, acá y en Santa Tecla. Entonces, hemos comprado una data de un supermercado que no lo voy a decir, lo hemos comprado entre dos empresas y estamos utilizando esa herramienta para saber a qué horas compran, cómo compran, qué compran, una lista previa de quién es la que compra, qué horario es la que compra. El análisis de las Big Data son aquellas aquellas datas que se compran. Hay algunas datas y ojo con esto, que de acuerdo con los tiempos se van dejando a un lado y las pueden buscar ustedes en las empresas que se llaman terciarias. Ellos los venden cuando ya la data pasa de tres años, los venden casi a un costo mínimo de 100 dólares cuando esa data en este caso pudo oscilar entre 5 y 9 mil dólares. ¿Verdad? Es una data importante porque tiene información. Imagínense, si vamos a ocupar información, ¿a qué horas compra? ¿Qué marca compra? ¿Qué es lo que compra? ¿Cuál es la frecuencia? Eso me ayuda a tomar decisiones a mí. Lo mismo es con una persona. Si usted tiene estas datas, ¿verdad? Por ejemplo, de las personas de, por ejemplo, usted, ¿dónde vive? Ah, mire, yo vivo en, no sé, en Pinares de Suiza, le dice alguien. Vivo en Santa Tecla, vivo en Antiguo Cucatlán, vivo en San Marco, vivo en Soyapango, vivo en San Martín, vivo en Sonsonate. Si usted tiene datas, en este caso, usted puede, en este caso, esbozar algún tipo de información que le permita en determinado momento saber qué cosas, si no es que ya tiene los datos de esta persona. es decir, datos son cantidad de, de kilómetros que la persona en este caso va a trasladarse. Por ejemplo, si alguien vive en Sonsonate y se va a trasladar a San Salvador, imagínese en este caso cuánto se va a tardar. O si vive en San Miguel y se va a trasladar acá, esos son importantes. Los datos son los que me ayudan a tomar decisiones. La evaluación multidimensional me permite a mí tener una combinación de evaluaciones de la inteligencia emocional basada sobre personalidad, sobre una imagen que yo pueda construir, indudablemente sobre costos, sobre presupuestos. Por ejemplo, la entrevista más sencilla es ¿cuál es su presupuesto? Usted lo pregunta claramente. ¿qué es lo que a usted más le molesta? Yo siempre pregunto a usted ¿qué más le molestaría que la empresa hiciera con usted? Normalmente hay tres variables que siempre salen, que no le paguen el salario, que le falten el respeto y que no cumplan lo que se pacta. Esos son como los estribillos que siempre una persona dice. Pero hay algo mucho más, por eso se llama click D, hay que explorar más allá, hay que explorar la inteligencia emocional y hay que explorar más allá. Por ejemplo, hay personas que dicen no, yo no me molesto, ¿verdad? No me molesto. Y usted sabe que si habla de política, de religión, de cualquier cosa, entonces yo siempre abro, siempre pregunto lo siguiente, ¿y usted toma café? Porque hay muchas personas que el café, usted lo sabe, o por ejemplo, usted toma tal cosa porque probablemente puede hacer un problema serio, ¿verdad? Algo tan sencillo como el café podría ser un problema muy serio. Mire, si el 15 de septiembre decide la empresa trabajar, usted estaría dispuesto. Algunas personas pueden mentir en esas preguntas, pero son importantes darlas. Quinta fase, la incorporación basada en tecnología. Hay unas herramientas de aprendizaje en línea que son gratuitas, es decir, los candidatos pueden acceder a plataformas de aprendizaje que en este momento están los demos, y yo se los sugiero, para capacitarse sobre acciones muy prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, inteligencia emocional, administración efectiva del tiempo, roles, funciones, están los demos para comprar el software. Usted baja el demo, le dura dos meses, si usted le gusta, pues lo puede comprar. El demo tiene 10 funciones, pero el software le atrae 30. Él puede utilizarlo. La orientación virtual le va a permitir a que los empleados llevan a cabo ejercicios utilizando videos, ocupando sesiones de preguntas, de respuesta en línea. Esto depende mucho de cuál sea el rol que usted busque. Los roles son importantes, pero ClipB lo que busca casi siempre es lo que está escondido. Aquello que de repente puede ser que no represente para alguien más problemáticas y que para nosotros sí pueda representar algún tipo de problemática. Muy bien. Veamos. Ayúdenme, por favor. Aquí tengo el listado ya acá. Rosa Hilda Escobar Clavel, ¿con qué se queda? Bueno, con lo que me quedo es que es muy importante implementar esto porque, bueno, yo en mi trabajo a veces me he fijado que de repente una selección va más a nivel de criterios que a evaluación profunda al candidato y pues ya bueno, se logra ver a las personas que en el primer mes sí dan todo lo que se les pide y todo, pero ya en el segundo mes prácticamente ya se va viendo que realmente pues algo ha fallado al momento de la entrevista o de la selección del candidato. Y tiene mucha razón, ¿verdad? Normalmente en el primero es el primer amor, ¿verdad? después ya pasa en este caso. Wendy Padilla, ¿con qué se queda? A mí me gustó eso que dijo de esas, de las posiciones que pone uno cuando pone esas jefaturas y que todos se basan en emociones. Eso es lo peor que puede existir. Entonces, siento yo que es bien importante el tener esa forma de cómo evaluar y de ir más allá porque así como usted dice, todos son maravillosos cuando llegan. Nadie se enoja, todos son bien amorosos, pero después del primer mes sacan las uñas. O sea, por eso que decía mi jefa escoba nueva barre bien, pero después de eso, qué difícil. ¿Cómo es? Escoba nueva barre bien, entonces siempre me dijo que no tenía que dejarme, ¿cómo se dice eso? sorprender o que me deslumbrar, espérese, me decía, espérese después del primer mes, ahí vamos a ver, a ver si es cierto que sigue igual. Entonces, sí he visto eso, porque cuando uno pone personas así, que todo es emoción, cuando la emoción gobierna la razón, no hombre, ahí nos paseamos en la oye leche. Acabo de detectar ese aforismo, Wendy, se lo acabo de robar, ¿verdad? Lo acabo de anotar, que eso es muy bueno. Nunca lo había escuchado. Pero mire, yo todavía no sé todas esas cosas, sinceramente, no, todo eso no lo sé aplicar, todo eso que está diciendo. Pues hay que aplicarlo, por ejemplo, una de las cosas es el reto de autoformarse, hay que investigar, le propongo algo, métase en Google, ¿verdad? Y ve ahí y diga usted simuladores, ¿verdad? Para inteligencia emocional. Simuladores gratuitos, sin precio y le van a salir una cantidad increíble. Yo acabo de estar ayudando a esta colega que acaba de tomar, tiene presupuesto cero, ¿verdad? Y le di todos los elementos que pudiera necesitar, ¿verdad? en ese momento. Pero el aforismo suyo me pareció genial para una conferencia, me parece muy bueno, nunca lo había escuchado. Beatriz Adriana Martínez, ¿con qué se queda? Gracias, Wendy, por el aporte. Hola, buenas noches. Me llama bastante la atención todos estos procesos. Veo que me interesa bastante porque es virtual todo y me gusta porque ahora todas las personas están pasando al área virtual y todos los procesos dentro de poco no van a ser tradicionales, incluso usted lo comentó que empresas que están usando procesos antiguos ya se ve mal el proceso de selección. No se ve mal que no se están actualizando. Entonces, de hecho, tomé en cuenta todos los pasos que lleva este programa porque la verdad, bueno, en la empresa donde yo laboro la mayoría son dentro de 20 a 26, 27 años. Por lógica, todos demandan bastante la virtualidad y todos los procesos estos chicos están como bastante entusiasmados por aplicarlos y si en la empresa se implementa y se hace un protocolo en donde se lleve todos estos procesos creo que sería una nueva cultura organizacional que se haría y estaría perfecto. Por el momento solo utilizamos una que es bambú solo hace métrica pero no en sí la selección. entonces vincular esos procesos lo siento bastante interesante y creería que sí lo tendría que aplicar sí o sí en la empresa. Le sugiero un sitio Beatriz ya que dijo cultura organizacional yo voy a dar una conferencia sobre cambios de cultura organizacional este jueves con dos instituciones para eso me he preparado le sugiero que hay en este caso alrededor de 40 inteligencias virtuales gratuitas donde ustedes las pueden ocupar claramente para lo que usted quiera hasta para poder hacer una pequeña entrevista en términos de 3 a 4 minutitos la de 15 es cobrada pero esa es increíble increíble entonces por ahí excelente me quedo con esa palabra la cultura organizacional está en evolución y debe transformarse de lo contrario nos quedaremos en anonimato excelente aporte en este caso Beatriz muy bien ayúdeme Verónica Arely Ayala ¿con qué se queda? Hola buenas noches yo quizás estaba pensando que me quedaba con la parte de que es un proceso bueno bastante corto para mí quizás o porque al menos en mis tiempos pues yo aprendí que eran como 18 o 20 pasos para la selección de personal entonces creo que esto pues ahorra tiempo y creo que es bien práctico como usted dice la parte de que no necesito aplicar un test psicológico que tenga 150 preguntas sino que al final voy a estar evaluando personalidad igual que que revisando una red social ¿verdad? entonces este no significa que está mal el otro también pues pero quizás es una forma también de minimizar el tiempo minimizar también este bueno varios factores y pues pienso que es una herramienta muy buena aunque igual me pongo a pensar quizás a mi trabajo desde el momento en que una herramienta hay que pagarla pues no creo la verdad entonces quizás también a muchas empresas les hace falta esa parte de actualizarse un poco o de bueno hacer lo que está más más como decir más reciente pues que nos pueda funcionar para lo mismo sin hacer tanto proceso y Verónica ha dicho algo y quiero que quede claro yo no estoy diciendo que está mal y tiene razón Verónica que está mal la parte de los exámenes en este caso psicológico o cualquier de la línea bueno yo le llamo de la línea tradicional no estoy diciendo nada de eso estoy hablando en este caso ser más efectivos eficientes y eficaces con recursos de avanzada que en este caso son comprobados por ejemplo el día de ahora una una amiga se subió fue increíble me mandó el video un bueno yo no lo había visto verdad perdóneme pero un taxi no tripulado un Uber no tripulado verdad ya está o sea increíble increíble bueno yo o sea lo grabó totalmente todo 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 y yo me quedé ay estamos nosotros un poco retrasados en ese sentido verdad porque antes yo recuerdo que eso impensable verdad sin chofer sin nada entonces yo dije y los taxistas entonces ahora qué pasó y los gestores de talento humano ahora y si tenemos en este caso un holograma que me pueda sintetizar completamente todo se me han quedado viendo algunos muy serios en este momento verdad entonces y si viene en este caso diseñamos un holograma que pueda sintetizar no pide permisos no se enoja puede trabajar 24 horas usted se cansa a las 8 igual que yo o nos cansamos mucho antes verdad con tanta queja que tenemos imagínense entonces por eso hay que tener valores agregados y valores plus es importante eso es determinante cristian lo sano con qué se queda buenas noches buenas noches yo me quedo con la fase 2 licenciado evaluación de habilidades técnicas y video entrevistas en este caso pues las pruebas de evaluación técnica son bien importantes verdad porque en esa fase habla mucho sobre habilidades y conocimientos técnicos de los candidatos entonces yo en lo particular me he topado con muchos currículos verdad en donde se dice montón de habilidades y destrezas de cada persona pero a la hora de ponerlos a prueba totalmente fallan verdad entonces este esa fase es bien importante ponerla en empeño y en énfasis verdad para a la hora de hacer una entrevista entonces esa es la fase que me llama mucho la atención a mí excelente aporte cristian porque tiene razón y eso hay que tener mucho cuidado de verdad hay unas hojas de vida que se ven impresionantes y de repente la habilidad no la tiene ni siquiera la competencia verdad ya no se diga la competencia excelente aporte cristian excelente excelente con qué se queda Ingrid Yesenia Peraza Buenas noches Buenas noches Bueno estaba viendo este proceso verdad y la verdad es que está bien interesante me me llamaba la atención lo que usted decía de descubrir aquello que no está en primer plano pero que es importante verdad o sea y como decía la compañera hace un momento también verdad muchas veces nosotros nos dejamos deslumbrar pero ya al pasar el tiempo nos vendimos como decimos a dar como en la torre como decimos verdad porque nos deslumbramos de primero pero dejamos de lado ciertos factores y me venía con lo que usted estaba hablando me venía a la mente este hace poco una persona estaba optando para una entrevista y fue virtual le pedían la cámara y pues fue bien bien o sea bien chistoso porque yo estaba viendo cómo estaba realizando la entrevista pero a esta persona había otra la par ayudándolo entonces yo decía todo eso le va a afectar la entrevista entonces viéndolo desde este punto ahora y según lo que estaba lo que yo he entendido o sea estos simuladores estos estos procesos nos vienen a ayudar a simplificar y como lo decía la compañera o sea son bien interesantes lastimosamente muchas veces algunos patronos no quieren entrar en la vanguardia no quieren y creen que su proceso es un método que no falla y ahí se quieren quedar verdad entonces como que a veces nosotros tenemos como que querer avanzar o sea dar opciones pero como que el patrón no quiere quedarse quiere quedarse y es como que ayudar a romper esos esquemas verdad que muchas veces se han quedado por el miedo a la tecnología porque yo me he encontrado a veces que es el miedo a la tecnología y piensan de que su método es infalible o sea su método es infalible y ahí ahí y con eso se trabaja y lo viene por lo menos en la empresa sé que lo vienen desde que abrieron o sea lo vienen y lo único que cambian a veces es un proceso pero de ahí mantenemos el mismo proceso el mismo proceso y ahora que he estado estudiando esto decía sí es necesario o sea ya actualizar pero sí me llamó bastante la atención esto porque o sea hay cosas que nosotros dejamos que no las valoramos que no las se nos va porque estamos enfocados que la persona hablamos y de hecho hoy estábamos hablando en la mañana con una compañera verdad y decíamos si hoy esto va tan a la vanguardia que por ejemplo nosotros vemos las incapacidades entonces la empresa dice me conviene un robot porque nos incapacita en cambio una persona se incapacita decíamos y estábamos con eso compartiendo en la mañana pero sí la verdad es que está súper interesante y me gusta quiero voy a indagar más sobre este proceso la verdad es que me ha gustado y lo quiero indagar porque quiero compartir con mi compañera mañana con mi compañera que lleva el proceso de selección entonces me quedo con esto de verdad que me ha llamado bastante la detención gracias Ingrid siempre es importante estar actualizado y hay que ver lo que es gratuito siempre ahora está muy 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 en tendencia en dar en este caso la tercera parte de lo que son los demos Xiomara Montoya con qué se queda eh buenas noches yo con lo que me quedo es con la renovación de nuestros procesos porque muchas veces en nuestras empresas como ya todas las dijeron nos quedamos siempre con la selección superficial o con la selección tradicional verdad y cuando vemos que tenemos demasiadas herramientas que podemos utilizar para ir profundizando sobre nuestro personal y así tomar la mejor decisión para que todos este vayamos por el mismo camino verdad para que todo vaya caminando como se dice porque los procesos son para eso para escoger a la persona idónea para que desempeñe un puesto en nuestra empresa verdad entonces yo con eso me quedo con la renovación y con la actualización de procesos para tomar la mejor decisión en cuanto a los compañeros que nos van a van a estar a nuestro lado en las empresas excelente aporte Xiomara y en este caso recuerdo de dos gerentes de talento humano que me contaban que contrataron así como dice sin renovar y se encontraron con un gerente administrativo que llevaba una siempre no se percataron que llevaba siempre una cocina eléctrica la verdad a la oficina y les agarró fuego completamente y él pues no se hacía cargo verdad pero era una cosita que él cada 20-30 minutitos tenía que estar calentando una tortilla se puede imaginar usted me dice que sí o sea agarró fuego porque la cocina en este caso pues usted bien sabe que consume bastante energía y él tenía un problema verdad alimenticio y no se dieron ni siquiera cuenta verdad tenía un problema alimenticio que le había generado el trabajar en una empresa donde hacían chips de generoso intestino no preguntaron nada sobre esto y él tenía que estar ingeniando comida para que los ácidos en este caso algo que de repente usted dice el profesor habla aquí descubramos lo que lo que no está en primer orden descubramos lo que no está en primer orden verdad pues yo le soy bien honesto hay que decir mejor prefiero saber a que de repente me voy a arrepentir después de haber contratado a alguien que tenga alguna falencia o si ya tiene esa fragilidad me preparo yo para poderle hacer frente Roxana Elizabeth González ¿con qué se queda? Pues en este caso me llamó mucho la atención a entrevistas virtuales y me hizo recordar que 2021 2020 en la época de la cuarentena finales de ese año yo pasé por un proceso de selección para asistente administrativo y la entrevista fue virtual entonces investigué un poco sobre la empresa y cuando me bloqueé en un momento porque la persona que estaba entrevistándome no sé si ya estaba muy cansada o ya tenía la persona que iba a contratar pero de repente empezó a bostezar en cuanto yo le estaba explicando sobre mi experiencia entonces ahí me corté me corté no me quedé callada pero ya mi mente estaba en otra cosa pues entonces y empecé a bajarle como al nivel al nivel del entusiasmo que yo tenía entonces porque vi que ella estaba como no sé si cansada o aburrida de lo que estaba escuchando entonces es interesante porque era para mí nuevo el hacer uso de una herramienta así ¿verdad? entrevista virtual entonces después de esa entrevista yo empecé a investigar cómo comportarse en un proceso de selección de este tipo porque venía de procesos normales de preguntas pruebas psicométricas entonces o sea era como que diferente entonces pero sí la expectativa de la de la empresa después para mí tampoco o sea ya ya no sabía yo que ya había terminado ese proceso pues en ese momento sentí que ya no iba a pasar más y en efecto pues después de eso ya no supe más nada entonces sí o sea el proceso es interesante el modernizarse el conocer y aprender y extender el tema es y ahora que todo el mundo pues hace uso de la herramienta tecnológica aunque dan miedo el cambio y estos procesos es necesario entrar a ese cambio me gusta eso último que dijo usted da miedo y lo trasladamos temor todos presentan ese verdad hay una resistencia al cambio y eso es en todas las áreas la resistencia al cambio es siempre hay presencia ayúdeme Helen Barraza por favor con que se queda hola hola buenas noches buenas noches escucho sí 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 perfectamente bueno me quedo con lo que dijo la incorporación basada en la tecnología y la evaluación técnica y habilidades pues en estos temas pues me doy cuenta de que sí nos hace falta mucho a veces solo nos quedamos con el lo que vemos en físico y no vamos más allá con mi compañera Rosy pues tocábamos el tema de eso que cuando nosotros ingresamos eran tres meses de prueba para nosotros eran tres meses y en esos tres meses pues a los tres meses firmábamos contrato etcétera lo demás y pues como que era un poquito más así quizás a lo antiguo pero era una prueba que nosotros pasábamos pero en estos tiempos no solo nos basamos en lo que dice el turismo como dicen los compañeros a veces muchos mienten en que yo soy alegre y soy entusiasma y a las horas de las horas pues no tenemos ni ninguna de esas habilidades que soy creativo en un momento que nosotros nos sintamos algo creativo de alguna persona no precisamente para decorar no precisamente para hacer una fiesta sino que creatividad te gusta también en cómo voy a tratar a mi personal en cómo voy a tratar al cliente etcétera con eso me quiero y tienes razón Helen porque yo entrevisté la semana pasada a alguien que decía que dentro de sus y no habilidades competencias tenía la creatividad para resolver problemas de equipo y yo le hice una pregunta le digo mire veo que ha recibido usted una capacidad sí 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 he recibido dos entonces le puse un problema claramente de religión ¿verdad? entre dos colegas y yo no no recuerdo hasta este momento la respuesta creo que hubo un minuto de silencio ¿verdad? en ese momento ¿verdad? de cómo solventar esa situación ¿verdad? gracias Helen muy amable Michelle Margarita ¿con qué se queda? hola buenas noches buenas noches yo creo que me pareció muy interesante en varios aspectos y algo que también dijo anteriormente antes de la claga mañana sobre la resistencia al cambio o sea me marcó mucho porque como dicen en la actualidad las empresas que no se basan en ese cambio pues se estancan la mayoría creo que este proceso de selección es muy interesante porque más que todo hace como que sea un poco más eficiente el proceso de selección porque mejora cada etapa nos ayuda a que sea más eficiente ese proceso y que sea como que se obtenga con él como mejores resultados a lo mejor no estamos diciendo como se mencionaba anteriormente que el proceso de selección antiguo o el tradicional que pues nos hayan enseñado esa como ya no se va a utilizar a lo mejor no porque también dependerá de las situaciones y de las ocasiones en que se vaya a ocupar pero creo que es importante que las empresas cada vez vayan como tomando nota o viendo que existen diferentes formas de llevar un proceso de selección que probablemente va a ser más efectivo al seleccionar correctamente el personal que se tenga eso creo que era lo que me llamaba la atención también la evolución que le dan a las competencias personales que cada colaborador puede ofrecer a la empresa con eso me quedo gracias Michelle y tienes razón Michelle y ojo con esto yo sé que algunos de repente probablemente no van a estar de acuerdo con las redes sociales alguien puede decir invasión a mi privacidad y todo esto pero nunca quedará de más investigar a alguien que de repente usted dio el aval en este caso técnico para poder en este caso llevarlo a la parte pragmática de su función pero usted fue el primer filtro yo recuerdo como en una reunión el gerente general de una empresa yo estaba para estábamos para otra cosa y estábamos negociando otra cosa y llegó ese problema y le dijo usted fue el primer filtro ¿cómo puede haber pasado por usted sin haberse dado cuenta? sencillo tenía un caso de reincidencia tenía una caja chica y la persona se fue por la caja chica ¿verdad? y no habían investigado que habían tenido un problema anteriormente en eso bueno queridos colegas el día de mañana tenemos algo muy muy determinante un tema que le va a permitir tener una línea clara de esbozo una línea clara de practicidad pero sobre todo va a generar preguntas pero ahí mismo va a poder usted proporcionar soluciones son estudios de casos directamente sobre el cual vamos a trabajar gracias por estar suplico siempre el poder estar a las ocho comenzamos a las ocho en punto ¿verdad? y agradezco mucho siempre se les aprecia se les respeta cada vez nos formamos mucho cuando les escuchamos a ustedes participar no sé si los demás lo han lo han visto hay experiencias el aporte que cada uno da es sumamente grato hay perspectivas diversas en eso es que hay aprendizaje cuando realmente imagínense yo me llamo yo me llevo un aforismo increíble que lo prometo en este caso ocuparlo escoba nueva barre siempre bien ¿verdad? me pareció interesante ¿verdad? de la colega ¿verdad? siempre es importante el poderlo tener feliz noche un abrazo les espero mañana con un caso ¿verdad? de la temática que el día de mañana abordaremos que la pasen muy bien y que descansen ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!